Estamos de regreso ya en el último bloque de Los Buenos Muchachos Radio, si acabas de prenderle, pues qué lástima, pero que sepas que tienes una oportunidad la próxima semana de escucharnos. Así es. Es un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. O buscarnos en YouTube también. Ah, sí. En YouTube punto com diagonal buenos muchachos TV. Sí. B chica. T de tele y B de visión. Gracias. Oigan, dando también nuestro servicio social a las personas que les gusta el fútbol. Bueno, que sepan que aún no empieza el segundo tiempo de la final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Sigue el marcador. Real Madrid 1, Atlético 0. Pueden escucharnos sin ningún problema. Sí. Muy bien. Bueno. Alguien nos había mandado una pregunta padre, ¿no? Ah, sí. Loriega. Bueno, primero agradecer a Marco. Tienes un comentario para Marco Espinosa. Marco Espinosa, gracias por echarle matemática al asunto. Peter Parker tendría, ¿cuánto dijo? Dijo que 68 años según sus cuentas. 68 años según sus cuentas. Y, ok, ok. Sí, una disculpa. De todas maneras es muy grande para seguir siendo Spider-Man, pero, digo, al menos como lo dibuja este, ¿cómo se llama? ¿Mar Bagley? ¿O Jim Lee? No, el mexicano. Ah, Humberto Ramos. Humberto Ramos. Todo lo dibuja muy chavito. Entonces, yo quisiera verme así, en 2D, a los 68 años. Además, hace una acotación. Los que sí tendrían como 100 son Superman y Batman. Sí. Eso sí sabemos. Pero, eso sí han tenido reinicio de universo. Ese es el punto. Ah, sí. Eso sí han tenido reinicio. Pero, también han tenido dentro del universo, según yo, este, pues ya 50 años o algo así, ¿no? O sea, hay un Batman como adulto. ¿Tienes el Batman millón? Ajá. Ajá. Es que ya hay varios viejitos, sí. No, adulto mayor. No, que sea adulto mayor, pero. Pero, sí. Pero, eso fue. Ya es. Ok, ahora sí. Bueno. Nos pregunta. Loriega Rodríguez, este, y hacemos ahorita una unión con la crítica de la película de Saint Laurent que vio Adriana, nos pregunta que, ¿qué opinamos de las salas de arte? A ver, hay tres, en los cines de estos de la organización Ramírez, hay tres salas llamadas salas de arte en las que pasan, pues, generalmente películas de autor. Ajá. O películas extranjeras, no estadounidenses. Sí. Entonces, este, Adriana, pues, vio la película de Saint Laurent en una de esas y, pues, se confundió un poco porque pensó que nos referíamos a otras salas que no son de esta organización. Sí, lo que pasa es que como, este, Saint Laurent fue estrenada en la Cineteca Nacional, ¿se puede decir? Sí. Entonces, sí puedo. Sí, sí, venga, venga, sí. Este fue estrenada en la Cineteca Nacional. Entonces, por eso, me quedé pensando más bien en nuestro, digamos, subespecie de cineteca que tenemos en la ciudad. Dije, pues, no, si fue en salas comerciales. Bueno, en complejos cinematográficos comerciales. Pero, sí, esta película está solamente en tres salas de esta llamada sala de arte de organización Ramírez. Y, al respecto, nos pregunta que, ¿qué opinamos, no? Sí, ¿qué opinamos de estas tres salas que están en estos tres centros comerciales? Yo tengo dos posturas. A ver, venga. Tengo la postura snob, porque vive en mí, lo puedo evitar, y la más normalita. Y mi postura snob es que se me hace muy sangrón que utilicen, o sea, que utilicen el mote sala de arte o cine de arte a cualquier cosa que sea extranjera. Ajá, que no sea hollywoodense. Porque no puedes, no sé, reigadas, por ejemplo, si es cine de arte, pero luego pueden poner en esa sala aún reigadas con una comedia francesa romántica. Nomás porque es francesa. Y de industria, y de industria francesa. Sí, y la toman como cine de arte. Entonces, mi parte snob, mi mujer enojada snob, sí se molesta por eso, porque le parece muy generalizador y simplista. Exacto. Y confunde a las masas y confunde a la gente y no, no, no tiene como. Y perpetua un concepto, un estereotipo de, etcétera. Sí, claro, yo estoy contigo. Creo que el nombre correcto tendría que ser sala de autor, porque pueden ser más bien películas de autor. Pero ni siquiera todas. No, no, ni siquiera todas. Ajá, ni siquiera todas. Ni siquiera todas, pero vaya, cine de arte. Quisiera dar un ejemplo, por ejemplo, la película de Intocables. Ajá. La de Amigos. Sí, Amigos, le pusieron aquí en español, Amigos. Amigos, que es. La película francesa. Ajá. Bueno, esa película comenzó, fue un sleeper hit, sleeper hit, esos como, este, hits. Que pegan pero lento. Ajá, que van siendo como de boca en boca. Hasta que ya tienen permanencia en salas durante meses. Esta película estuvo como tres meses o cuatro en las salas de cine y comenzó en la sala de arte. Y es una comedia completamente ligera, digo, no tiene nada de malo que sea ligera, pero no, no se plantea como los grandes cuestionamientos sobre la vida a través del material audiovisual y de la luz y del sonido. Sí, no es de Ensa, no es Felín y no es Tarkovsky. Ajá, o sea, no es un Tarkovsky. Ajá, no son tres minutos de ver el pasto crecer. Ajá, ok. Claro. Y comenzó en la sala de arte y luego ya la metieron a más salas porque vieron el éxito que tenía. Ajá. En la avenida Juárez. En Juárez y, ¿cómo se llama? En Enriqueías de León. En Enriqueías de León. Y pues dura tres días y tiene horarios para estudiantes, que pues un agodín cualquiera como yo no puede acceder, no puede llegar, no alcanza a llegar a las ocho de la noche a casi el centro de la ciudad. Ajá. Pero es más barato. Sí, pero ciertamente está padre que exista la opción. Porque sí. Eso es algo que se agradece. ¿Tú qué opinas, Raúl? Pues yo opino muy parecido. A mí me parece que sí esté muy bien que tengan este espacio para estas películas no hollywoodenses. Pero es que también la cosa es que ese como apelativo de cine de arte, pues lamentablemente ya se quedó. Ya es como, pues ya se quedó. Si tú le dices una película que, si tú le dices a alguien que viste una película de arte, te entiende perfectamente que no es una película hollywoodense con grandes explosiones, este, mujeres en bikini con escopetas como dijo Dean Conde y el director de Foto de Volver al Futuro. Chicas en bikini con explosiones. Ajá. Pero es que también el problema es que muchas, muchas, no todas, pero muchas películas de hollywood tampoco son eso. O sea, también es cine de arte. Hay cine con arte y con mensaje y con sentido en hollywood. Entonces sí, es como una distinción. Es una distinción nada más de de dónde viene, la verdad. O sea, no da para otra cosa. Y por ejemplo, nosotros que nos empecinamos en decir que es cine de autor, para alguien que a lo mejor no esté como familiarizado con el, digamos, con el apelativo de cine de autor, ¿cómo le explicaríamos qué es cine de autor? Yo diría que cine de autor es un producto que está creado bajo la visión de una persona que tiene más rienda creativa sobre ese producto y que expresa su intención en ese producto. Al contrario de una película que puede o no ser de hollywood en la que entran más manos y quizás por otros intereses. Yo podría hacer el paralelo para quien lea cómics, pues, que en los cómics americanos, sobre todo de superhéroes, pues cambian autores cada, yo les dije que 15 días, ¿no? Exagerando, pero a cada rato hay una rotación de artistas y de escritores. Y en el cómic japonés o en el cómic europeo casi siempre es de autor, porque es el autor el que lleva el rumbo y cuando el autor dice que se acaba, se acaba. Y no hay fuerza económica en algunos casos que mueve esos engranes. Y esa es la diferencia que yo le haría. Otra característica entre eso es que la mayoría de los que son llamados autores no solamente dirigen sus películas, sino que también las escriben. Por ejemplo, Woody Allen, el cine de Woody Allen es cine de autor. El de Wes Anderson es cine de autor. Y estoy hablando de dos personajes norteamericanos. Nolan también. Nolan, por ejemplo. Michael Bay. Los hermanos Cohen. Pero Michael Bay no escribe sus películas, ¿o sí? Pero hay discusiones interesantes. Sí, a tres platicamos con Kelly de eso. Sí, está padre. Está interesante. Que además es eso. Porque hay gente que dice que Michael Bay podría ser, y lo estoy súper mega entrecopillando, que hace cine de autor. Y esto tiene que ver con que ya tienen un estilo y un lenguaje muy específico que utilizan constantemente en sus entregas. Sí, el estilo Michael Bay, ¿no? La foto verde. O el Wes Anderson de la paleta de colores o la simetría en la cámara. De hecho, nuestra amiga en común, Lindsay, decía que Michael Bay, mucha gente no reconoce cómo ha influenciado el cine. Porque mucha gente le copia, aunque no lo digan. O sea, cómo ha influenciado el tono y la música. Eso no lo he visto, ¿verdad? No creo. No, no me suena. O sea, es muy ambiguo incluso el término de cine de autor. Yo creo que no tanto. No, no tanto. Yo creo que más bien hay gente que le incomoda el hecho de que puedan caber ciertos directores no tan sacralizados como Michael Bay. Oye, Marco, perdón por la interrupción. Es que se nos va a acabar el programa. Dice Marco que por favor saludemos a toda la chamaquiza. ¿Cuántos años tienes, Marco? A toda la chamaquiza que hoy hizo exámenes de admisión y su hijo está entre ellos. Ay, muchísima suerte al hijo de Marco Espinosa. Sí. Que vaya muy bien. Suerte, Marco. ¿Cuántos años tienes, Marco? A ver, dinos ya. Eso de decir chamaquiza ya creo que ni siquiera yo lo digo y soy el más viejo de aquí. Si ya ventilamos la edad real de Spider-Man que no ventilemos. Exacto. Pues es cierto. Bueno, nos quedan dos minutos y medio. Tenemos alguna noticia interesante que contar. Dos. ¿Dos? ¿Dos noticias en tres minutos? Pues interesante, no sé si relevante, pero una es Tom Hiddleston está en pláticas para hacer el nuevo James Bond. Sabemos que Judit está muy contento al respecto. Saludos, Judit. Saludos a Judit. Desde aquí lo oigo brincar. Y otra que les aviento que anunció Lionsgate que va a ser no una sino siete películas de los Power Rangers. ¿Qué? ¿Siete? ¿Es en serio? Es en serio. ¿Ya está confirmadísimo eso? Así de seguro está del éxito. Bueno, está confirmado que ese es su plan. Ah, ok. No creo que tengan ya amarrados todos los contratos, pues, pero... Yo pondría un gran asterisco en el éxito de esta franquicia porque las... Perdón, pero tu generación. Ajá, ok. ¿Qué es lo que hace? Le habla Raúl Fuentes, no a Colo, ¿eh? Tú medio, tú patinas entre las dos. Sí. Pero sobre todo la tuya sí tiende a ser como mucho más fiel en ese tipo de consumo de productos de cultura pop. Ajá. Estoy dispuesta a ver que tanto amé la serie, digo, porque yo sí vi la serie norteamericana, pero no sé si me puedo comprometer, porque también no nos comprometemos. Mi generación no se compromete. Ajá. Tú te comprometiste con un refri. ¿Con qué? Con un refri. Con un refri. Yo me comprometí. Acabo de comprometer con un refri. Es cierto, acabo de ser mi primera compra en adulto. Bueno, hay que ver la primera, la primera película de los Power Rangers ya que salga. O sea, que sale Elizabeth Banks de villana, eso está padre. Muy nice. Y eso está bien. Bueno, oiga, nos quedan 30 segundos para despedirnos. Pues, gracias por escucharnos. Esperamos que nos escuchemos la próxima semana, ya con Enrique. No está castigado ni nada. Pero bueno, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como arroba setneuf. Yo soy Coles Santana y estoy en Twitter como Coles Santana. Y yo soy Adriana López Acosta y estoy como arroba agrislalópez. Último marcador, Real Madrid sigue 1, Atlético 0. Bueno, nos escuchemos la próxima semana. Bye, bye.